Muchachos Y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie olvida Muchachos esta noche se hará recordación Mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó En noche de luna llena jugó a la reja su amor Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada Rubiéndose una ventana y muchas gracias se osó Qué lindo, el mar se siente, adencioso y sentimental Por todas las parroquias reviven los balcones La vieja serenata del mozo trovador Si parece que agarra camines y malvones Como pidiendo acaso la vuelta del canto Por eso que esta noche muchachos los invito Pondremos en los barrios un poco de emoción Y al ver que las ventanas se abren despacito Muchachos esta noche yo pierdo el corazón Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó En noche de luna llena jugó a la reja su amor Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada Abriéndose una ventana y muchas gracias se osó Abriéndose una ventana y muchas gracias se osó Oh, 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 oh Ohh